¿Tenemos que hablar de esto contigo? De lunes a viernes a las 9 ¿Tenemos un mamus y medio y nos estuvieron casados? ¿Mamus y nos estuvo casada con Miro? Y hay más, los dos son dos abuelos Porque todo lo que se hace en la vida se paga Voy a descubrir quién es mi madre No tardaré en hacerlo Avenida Brasil No, no te está descubriendo, pero está uniendo las piezas una por una Ya descubrió a la madre y luego va a descubrir quién es el padre Pero de poco él va a venir aquí a este barco, ¿eh? Y no viene con los brazos abiertos, ¿no? Entonces, Max, ¿estás preparado para aceptar? Y por un global, mucho que ver ¡Alto! ¡Manos arriba! Esta semana, arrestamos a Magir Cara por estar presente en la escena de un homicidio ¿Magir Cara? Sí, fue arrestado por homicidio Todo está saliendo como lo planeamos Perfecto, entonces Magir puede ir a prisión, ¿sabes los años que podrían darle por esto? Si dices que ser asesino de Magir, significa que todavía están juntos Tienes que actuar más rápido que los amigos de Magir El juicio debe hacerse de inmediato Caravalli De lunes a viernes a las 10 de la noche Con globa Lunes a las 10 de la noche ¿Qué? Lunes a las 10 de la noche